Yo no conozco Colombia, yo nunca he estado allá. Yo no conozco Colombia, yo nunca he estado allá. Yo no conozco Colombia, yo nunca he estado allá. Pero la novia que tengo es colombiana de verdad. Pero la novia que tengo es colombiana de verdad. Y me dijo, negrito, chulo, te traigo esta cumbia, pa' que todos allá en tu tierra la puedan bailar. Y me dijo, negrito, santo, te traigo esta cumbia. Cumbia alegre, lindo colombiana para gozar. Cumbia alegre, cumbia colombiana para toda la gente mexicana. Cumbia alegre, cumbia colombiana. Me la traigo, mi nena adorada. Yo no conozco Colombia, yo nunca he estado allá. Yo no conozco Colombia, yo nunca he estado allá. Pero la novia que tengo es colombiana de verdad. Pero la novia que tengo es colombiana de verdad. Y me dijo, negrito, chulo, te traigo esta cumbia, pa' que todos allá en tu tierra la puedan bailar. Y me dijo, negrito, santo, te traigo esta cumbia. Cumbia alegre, lindo colombiano para gozar. Cumbia alegre, lindo colombiano para gozar.